¡Quieta! ¡No! ¡Lo llevas tú! ¡Ale que lo toro todo! ¡Corre! 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 ¡Ale que si llega! ¡No te llevas! ¡Oye, oye! Otra 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 Parecía que estaba hablando con los tiburones de la guaira Ya va, ya va, ya va Un trago, un trago ¿De serio? No está bueno Ay, mamá Míralo Otra Uno, uno, uno ¿Pasabas uno solo? ¿Pasabas uno solo? ¿Pasabas uno? No, tienes que quédate ahí ¿Pasabas uno? No, no, no ¡Vamos! 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 ¡Ajá! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no! ¡Ay! ¡No! ¡No! jajajaja Ven dale dale! hénel damelo! dale! dali! huele! ¡Vámonos! 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 ¡Aquí viene la posonera! ¡Vámonos! ¡Llegó! 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 ¡Ya pues!